Tú Llegaste Y te llevaste Todo Mi ser Me quedé vacío Yo Necesito Una Razón Cómo Llegué a perder Que fue mi error Te lo entrega todo Amor incondicional Te lo di sin pensar Que tú Sin ti Eras igual Pero Llegaste todo Sin consideración Tú Me dejaste Solo Encerrado En el abismo De mi soledad Desde la cuadra récord Grupo Regreso Regreso Amor Necesito Una Razón Cómo Llegué a perder Que fue mi error Que fue mi error Te lo llevaste Te lo llevaste todo De la cadra De la cadra Gracias por ver el video.